Hola, soy Laura Sánchez y bueno, me estoy tapando la cara porque estoy haciendo el reto de maquillarme con la mano izquierda que es mi mano no dominante. Mi mano dominante es la derecha, entonces obviamente complica mucho más el trabajo. Este reto me dijo Johnny que lo hiciera, no sé si él se lo inventó o si ya exista, pero fue idea de él y no quería mostrarles mi maquillaje terminado hasta que vean todo el video, así que si quieren ver este reto, sigan viendo el video. Bueno, vamos a comenzar con la crema hidratante. Ay, ya solamente por la crema rara. Voy a comenzar poniéndome esta sombra cafecita que es como la que siempre uso. Primero me voy a poner el Paint Pot de MAC, se me olvida maquillarme, con el dedo izquierdo. Y voy a dar toquecitos y difuminarlo en el párpado móvil y hago lo mismo en el otro ojo. Ahora sí voy a usar esta sombra y esta brochita y la voy a poner en la cuenca del ojo. Me siento súper impedida. Y en esta esquina la voy como llevando hacia afuera y acá hacia adentro. Bueno, esto no está tan mal. Acá abajo. Vamos con el otro ojo. Ay, se está difícil. Aunque ya se me cansó la mano. Y vamos difuminándolo hacia afuera. Ahora voy con este color que es como un rojo fuerte. Todos estos colores que estoy usando son de Make Up For Ever. Y vamos a ponerlo más cerquita de la esquina exterior e ir difuminando. Logan. Ir difuminando hacia adentro. Este ojo me queda mucho más fácil de hacer que el de allá porque es como... Pero este está más fácil. Y vuelvo con esta brocha y difumino. Ahora el otro ojo. Voy a ponerlo aquí en la esquina. En la esquina. Y vamos a ir difuminándolo. Bueno, aquí no estoy difuminando, estoy poniéndolo ya. Y con esta voy a difuminar. Oye, ¿qué voy a hacer para que quede bien este ángulo? Voy solamente a difuminar todo. Y ahorita lo arreglo. Ay, no. Me equivoqué de mano. Y también voy a poner un poquito del rojo en las pestañas de abajo. Bueno, ahora voy a humedecer esta brocha con un poquito de... Esto que se llama Glow and Mist de Pixi by Petra. Que es básicamente como lo mismo que el Fix Plus de MAC. Y voy a estar usando esta sombra que es como un azul agua marina metalizado. Se ve más azul en la pantalla, no sé por qué. Y voy a poner este color. Como en esta parte del ojo. ¿Qué? ¿Esa parte del ojo cuál es? Es como la esquina... Como un tercio de la esquina interior del ojo. Me estresó porque quiero hacerlo rápido, pero no puedo. Y cuando vamos llegando aquí al centro, como que lo voy difuminando para que vaya desapareciendo con el rojo. Ahora el otro ojo. ¡Au! ¡No! Bueno, ahí me hice un punto, no sé por qué. Porque no, este ojo es muy difícil de hacer. Y como me equivoqué aquí arriba y me hice un punto verde o azul por alguna razón. Voy a difuminarlo. A ver si se cae. Vamos ahora a... Creo que voy a hacer el fracasso en el maquillaje. El delineador. En la mano izquierda. No sé ni dónde poner el espejo. ¡Ah! Quiero cambiar de bueno. Bueno, encima no queda todo mal, pero esto de acá está horrible. Entonces ahorita lo voy a arreglar. Creo que este ojo es más fácil de hacer que este del delineado. Solo el delineado. ¡Uuuu! ¡No! ¡Punto! ¡Maldita punto! ¡Maldita punto! ¡Maldita punto! ¡Maldita punto! ¡Maldita punto! ¡Maldita punto! Bueno, ahorita me lo borraré. ¡Te jodio! Bueno, esto me quedó mucho mejor de abajo, pero es un maldita punto. Voy a hacer esta brocha pequeñita con un poquito de base en la punta de corrector. Y voy a intentar ponerle encima del punto. Vamos a tapar el punto como si fuera un grano. Porque si así me limpio, si me limpio ahí con un copito o algo así, como que queda un punto limpio. Y eso cuando ponga la sombra, como que va a absorber mucho. No sé, va a absorber más el color y va a quedar una mancha peor. Entonces así vamos a ver qué queda. Hoy vamos con un look natural para las cejas. Entonces, lo que voy a hacer. Vamos a cepillarlas como en la dirección en la que queremos que vayan. Estoy usando la mano derecha. Se me olvidó, perdón. Ok, y ahora con esta brocha con la que usé para el punto de la base, que es una brocha angular. Este producto que es para las cejas, que no es para una ceja natural, pero vamos a ver cómo me va. Se llama Aqua Pro, que es de Make Up For Ever. Que es un producto para cejas. Y es como una cremita. Y me gusta mucho porque es a prueba de agua. Entonces así cuando dicen como que lleves a tu novia en la primera cita a nadar. Si me llevan a mí a nadar en la primera cita, no se me van a caer las cejas. Sí. Oh, creo que me voy a empezar a hacer la ceja izquierda con la mano izquierda. Me queda mejor que con la mano derecha. Nada mal, nada mal, nada mal. Oh, tampoco está mal. Tus manos, no. Sí, yo me estoy haciendo una toma de lejos de cómo tengo los brazos para poderlo. Bueno, vamos ahora con la base y todo eso que creo que no debe ser tan difícil. Y voy a usar primero esta brocha y esta base que también es de Make Up For Ever. Y es la Ultra HD, pero en barra, porque es como más pesada. Y es la que me gusta usar como si fuera más o menos un iluminador. El color es... No sé qué color es. Dice 117Y225. No sé si es el color. Y voy a ponerlo así como debajo de esto. Del ojo, de esto. Para iluminar el fómulo. Acá al lado de la nariz, que siempre se me pone rojo. En el mentón. Y como a los lados de la boca. En el centro de la nariz. Y un poquito acá. Como en este huesito de acá. Para el contorno voy a estar usando este lapicín. Que es como una... Una también en barra. Es de Tread Stick. Y lo voy a poner debajo del pómulo. Acá también. Debajo de la nariz. Y un poquito como a los lados. Vamos subiendo. Acá. Debajo de la mandíbula. Y dejo el... Como debajo del mentón libre. Porque me gusta que se me vea la cara más larga. Y un poquito aquí a los lados. A los lados. A los lados. ¡Tarán! Ahora con la base de Scott Barnes. Que está mezclada ya. Voy a ponerla en esta brocha gordita. Un poquitín. Y voy a empezar a difuminar desde abajo. Ya difumine. Si lo que creo que no grabo ese pedazo. Pero simplemente como dando toquecitos. Voy a pasar al contorno que me hice bajo el pómulo. Voy a hacer aquí ahora lo que les dije. Como de arreglar esta parte del ojo. Entonces voy a usar esta brocha. Con un poquito del corrector o del agua. Así que me puse más clara. Y voy a empezar como a limpiar debajo del delineador. Para que quede recto. ¡Tarán! Y es como magia para mis ojos. ¡Tarán! Perfecto delineado. Perfecto delineado. Bueno voy ahora con los polvos. Y estoy usando estos de It Cosmetics. Y voy simplemente a ponerlo... Ya. Bueno. Pues que puse mucho polvo y estaba volando por todo lado. Y no podía respirar ni hablar. Voy a ponerlo sobre la base. Como para sellarla. Y quitarle el brillo. Y que dure más tiempo. Ahora voy a usar estos polvos de Clinique. Que son en un tono oscuro. Y con esta brocha angular. Voy a ponerlo debajo de mis pómulos. Y voy difuminando como hacia arriba. Bueno. Difuminen. Difuminen. Bueno. Vamos a poner ahora el iluminador. Este es de Colourpop. En el color Smoking Whistles. Whistles. Y con el lado de la brocha voy a poner el iluminador acá. Es como el punto más alto del pómulo. Que es el que quiero que brille cuando me mueva. Como en el tabique. Y en la punta del nariz. Y un poquito también. En el arco de cupido. Bueno. Ahora para pasar a los ojos. Voy a... Para terminarlos. Voy a usar esta pestaña o rímel. También de Make Up For Ever. Que se llama Smoky Lash. Solo que me da como miedo sacarme un ojo. Bueno. Vamos con la primera. Ya le puse el pegante. Si ven. Este fue fácil. Porque estoy acostumbrada a ponerme. Estas pestañas con la mano izquierda. Y ahora sí. Ok. Esto sí está un poco más complicado. Listo. Lo hicimos. Lo hicimos. Bueno. Todo muy bien hasta ahora. Y ahora vamos a pasar a los labios. Vamos a ver cómo me va. Porque los labios todavía no los domino mucho. Ni con la mano derecha. Así que. Vamos a ver. Voy a hacer un color oscuro. Porque me gustan los retos. Y... Voy a hacer este rojo. Pasión. Sí. Como que acostados más fácil. Voy a usar. Es este de Jeffree Star. Que se llama Unicorn Blood. Y es como un rojo medio cafecín. Bueno. Estoy obviando hasta que me salí ahí un poco. Voy a intentar arreglarlo. Y listo. Ese fue mi look con la mano izquierda. Mi reto de hacer el maquillaje con la mano izquierda. Que fue idea de Johnny. Gracias. Bueno. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Me duele mucho la mano. Está como... Y bueno. Para este reto. Voy a retar obviamente a mis amigas de la clica. A Ale, a Jackie y a Rosy. Así que vayan a sus canales. Y déjenles saber por ahí en comentarios. Que ya las reté. Para que hicieran este reto. Y obviamente también cualquier persona. Que quiera hacer este reto. Está súper invitada. A crearlo en su canal. Les mando un beso muy grande. Y nos vemos en un próximo video. Bye.